La belleza de los insectos nombrados cotorritas llama la atención de los pájaros, pero ante el peligro, este coleóptero emite un olor muy, pero muy desagradable. El cíper fue inventado por el ingeniero norteamericano Whitcomb Johnson en 1893. Al principio fue un fracaso, pues su cierre no era bueno, pero luego fue perfeccionado y tuvo gran aceptación. Nuestros ojos parpadean unas 125 mil veces al día. Los párpados nos protegen contra la luz intensa, los golpes y el polvo. Y también nos sirven para transmitir ciertas señales. Para estudiar las estrellas, desde la antigüedad, los astrónomos las agruparon trazando líneas imaginarias y dándoles nombres de personas, dioses y animales. Una de las pocas plantas que logra vivir en el desierto es la rosa de Jericó. Cuando el sol casi la seca completamente, ella se pliega para proteger sus semillas y de esta forma sobrevive hasta la llegada de las lluvias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!